La 7ª Brigada, a través de nuestro GAULA Meta, realiza una operación suavemente importante en la cual y ubica un depósito ilegal perteneciente al Grupo Armado Organizado Clan del Golfo. Es así como allí encuentra 100 kilos de clorhidrato de cocaína, los cuales están avaluados en el país por un valor de 3.500 millones de pesos. Con esto se da un golpe contundente a esta estructura armada y sobre todo a la parte de la economía, que es lo que realmente les da a ellos, es la respiración, lo que les permite a ellos seguir en este negocio que tanto mal le hace al país y que tanto daño le hace a la sociedad. La población tiene que tener en cuenta que mientras haya narcotráfico, el narcotráfico es el sinónimo de la violencia, por eso la tenemos que acabar y solamente con la participación ciudadana, vamos a lograr eso. De otro lado, quiero contarles que nuestro batallón serbia es también de nuestra séptima brigada, realiza una captura de un sujeto alias Mapaná, del Grupo Armado Organizado Residual Frente Primero, quien en su momento hizo parte del Frente 44, pero estaba también dedicado a este negocio ilícito de toda la comercialización del narcotráfico allá en la región de Mapiripán. Con esto pues definitivamente estamos haciendo un esfuerzo grande por contrarrestar este terrible flagelo del narcotráfico. Al poner a buen recaudo a este sujeto tan importante, es así como tenía pues precisamente circular azul de la Interpol. Entonces vamos a seguir con todo el esfuerzo atacando a estos grupos armados organizados y al narcotráfico en toda su cadena. Estamos incrementando de una manera exponencial la erradicación, especialmente en el departamento del Guaviare, apoyando allá a nuestra Brigada 22 en un esfuerzo de nuestra cuarta división y vamos a seguir con todo el entusiasmo porque no hay otro camino, o se hace sustitución del cultivo o la erradicación forzada es la única opción. Pero estamos comprometidos, lo estamos haciendo de esa manera y vamos a seguir con ese esfuerzo. General, ¿tienes cifras de cuánta droga han incautado en lo que ocurrió el año? Bueno, ya con esto casi completamos una tonelada y media de cloridato de cocaína, aparte de la pasta base de coca que son dos toneladas que se han venido decomisando y pues destruyendo. Esto como parte de la operación del plan de estabilización y consolidación, aparte de eso también en el esfuerzo no armado, estamos haciendo un trabajo muy importante de articulación con las autoridades civiles y hoy precisamente estamos visitando allá el municipio de La Uribe, donde está la gobernadora poniendo al servicio un hospital muy importante, un dispensario con todas las capacidades ahí en el batallón del bigot número 29, el Germano Campo. Entonces, este esfuerzo va a seguir de la mano con la comunidad. La comunidad permitió que la visita al Papa a la ciudad de Villavicencio fuera un éxito. De los 500 mil habitantes de la ciudad, vinieron 650 mil a esa misa y eso se logró gracias a esa articulación de las autoridades y al compromiso de los ciudadanos. La invitación es que los ciudadanos nos ayuden a acabar ese terrible flagelo que es el narcotráfico. El mismo Papa lo definió como una lacra, una lacra que acaba con la sonrisa y la esperanza de nuestros jóvenes, por eso tenemos que acabarlo.